Bueno, pues lo primero, pues vemos que como tiene poca raíz de espoa, pues sale mucha chuleta. Esto es bien sencillo. Se busca la posición en la que ha salido, lo más parecido posible. Se meten los bordes un poquito hacia adentro, de manera que queda el centrabomba, y luego se pisa. Y la idea es que cuanto más contacto tenga, más fácil va a regenerar la raíz y volver a adentro. Para arreglar un pique, a diferencia de lo que piensa la gente, no hay que ahuecar el suelo hacia arriba. Lo que hay que hacer es juntarlo hacia adentro y luego por último aplanarlo. Esto de hecho es un pique anterior que no se ha reparado. Bueno, lo primero para rastillar un bunker lo mejor es rastillar la menos superficie posible. Entonces lo suyo es entrar por la zona más perpendicular y más fácil de rastillar. Una vez que sacamos la bola, lo primero que hay que hacer con la parte trasera de los rastrillos, que suelen venir todas, se nivela en caso de que hubiese huellas de profundidad un poquito. Y luego por último, para hacer el grooming, que en este caso no va a salir porque la arena está muy seca, hay que utilizar los riendes de rastrilla.